Muy bien, buenos días a todos, en la hora cero de nueve horas con treinta minutos del día martes siete de marzo del año dos mil veintitrés, presente desde la sala de audiencias de la serie continuazada de la Corte Interior Nacional de Justicia Penal Especializada, que se presenta el primer resultado penal con el estado nacional, con la finalidad de dar inicio a la audiencia continuada en el expediente tres cinco sesenta y nueve del año dos mil veintiuno. Proceso penal seguido en contra del ciudadano Juan Manuel como presunto autor del delito de apología al terrorismo en la grave del estado. El colegiado se encuentra integrado por quien habla, y de Juan Martín Juanán Vargas, presidente del colegiado, y director de debate. Me acompañan como integrante de su órgano jurisdiccional, los unidos de jueces especializados, Juan Félix Rondán Ponte, y Luis Alberto del Tacio Narváez. Para efectos de la acreditación correspondiente por parte del ministerio público. Buenos días, señores magistrados, a todas las partes, por el ministerio público, Elizabeth Marlene Vargas Amani, juzgada junta provincial de la fiscalía penal, cifra provincial corporativa, especializada en delitos de terrorismo, y delitos con estos, con los demás datos ya consignados en sesiones anteriores. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita Pescada, por su bien. Sí, muy buenos días, señores magistrados, y con todos los presentes, en representación de la Procuraduría Pública especializada en delitos de terrorismo, la abogada Paola Retuerto Pariamachi, con registro del Colegio de Abogados de Lima, 6428, domicilio procesal, calle Bolognesi, 125 tercer piso, distrito de Miraflores, casilla electrónica 584, correo electrónico perretuerto arroba mininter.gov.p, y con teléfono celular 9488-6807-8. Muchas gracias, señorita Pescada. Defensa del diputado Chaua La Luna. Buen día, señor director de debates. También a ser extensivo el saludo a los demás magistrados que integran el juzgado penal, a la señorita representante del Ministerio Público, a la colega de la defensa técnica del actor civil, demás presentes. Le saluda el abogado Alex Guisado Arosti, con registro número 1086 del Colegio de Abogados de Apurímac, y demás datos ya registrados en las sesiones anteriores, continuando con la defensa técnica del ciudadano. Juan Antonio Jaua Laguna. Gracias. Muchas gracias, señor abogado. ¿Se encuentra presente su patrocinado? La plataforma virtual. Bien. El señor Jaua Laguna, por favor, síguese a presentar. Buenos días, señores magistrados. Mi nombre es Juan Antonio Jaua Laguna, DNI 76-288. No le escuchamos bien, con el número de su documento nacional de identidad, por favor. Señor Cabo, ¿nos escucha? Activa su micro, por favor. Está desactivado. No le escuchamos bien, señores magistrados, buenos días. Mi nombre es Juan Antonio Jaua Laguna, DNI 76-089-289. Muy bien. Encontrarnos, entonces, toda la parte presente para este planteamiento, vamos a dar inicio a la sesión programada para el día de hoy. Ya en sesiones anteriores, hemos escuchado los alegatos finales, tanto del Ministerio Público, como de la Procuraduría Pública. Corresponden en la presentación, en la presentación, en la presentación, en la presentación, escuchamos el regato de la defensa del señor Juan Antonio Jaua Laguna. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra, lo escuchamos bien. Gracias, señores magistrados e integrantes del primer juzgado penal colegiado nacional, señorita representante del Ministerio Público y Defensa del Actor Civil. Quiero empezar, señor juez, mi alegato de clausura, expresando lo siguiente. Es un caso, en efecto, que de ninguna manera se puede permitir que suceda dentro de un país democrático. Sin embargo, señor magistrado, también debo hacer mención. Esta audiencia, el suscrito, no ha venido a ser alarde de oratoria, sino he venido a defender a un ciudadano, tan luego de haber cumplido una línea de edad, es acusado injustamente de un hecho que no ha cometido. Y, consiguientemente, señor magistrado, la defensa técnica no puede permitir que el Ministerio Público, a toda costa, pretenda que vuestro despacho, emita una sentencia condenatoria que frustre el futuro de un joven ciudadano. En este juicio, señor juez, se ha practicado diferentes, o se ha valorado, o se ha actuado diferentes pruebas de carácter personal, así como documentales. Sin embargo, debo hacer mención que estos documentos, señor juez, no han sido suficientes para poder destruir la presunción de inocencia que le asiste a mi patrocinado. Si no, señor magistrado, debo hacer mención que, en resumen, el Ministerio Fiscal, en el requerimiento de acusación fiscal, atribuye a mi patrocinado lo siguiente, señor juez. Haber realizado en fecha 3 de diciembre del año 2017, la publicación que contiene un texto h.b.com, asimismo, haber compartido la publicación de Marcos Mat. Sin embargo, señor juez, hace alusión en su alegato de apertura, que la frase antes indicada tendría un significado happy birthday, compañeros. Esto haciendo alusión de que mi patrocinado habría tenido conocimiento sobre la fecha de nacimiento del sentenciado Abimael Guzmán Reynoso. Esto es que posiblemente la fecha de nacimiento guardaría relación por haber nacido en fecha 3 de diciembre del año 1934. Asimismo, señor juez, la imputación se ha centrado como consecuencia de que uno de los magistrados integrantes del juzgado penal colegiado ha referido, señor juez, que precise el ministerio fiscal en que se centra la imputación objetiva y ha precisado que la exaltación es a una persona sentenciada por el delito de terrorismo. Esta precisión de la imputación se encuentra registrado a minuto veintinueve punto cuarenta y cuatro segundos de la audiencia de apertura de juicio en fecha 10 de enero del año dos mil veintitrés. De ahí en primer lugar, señor juez, debemos de partir en lo siguiente. Ministerio fiscal ofreció pruebas de carácter personal o documental que demuestren que el hoy acusado Juan Anthony Hawa Laguna tenía pleno conocimiento de que Abimael Guzmán Reynoso había nacido en fecha 3 de diciembre del año mil novecientos treinta y cuatro. En este caso concreto, señor magistrado, para poder arribar a esta conclusión, no se actuó un solo documento que demuestre que Abimael Guzmán había nacido en fecha 3 de diciembre del año mil novecientos treinta y cuatro. Entonces, señor magistrado, de ahí también debemos de partir que teniendo en cuenta que este tipo de de delitos es eminentemente doloso. Entonces, señor juez, debemos de analizar si en el cuaderno de debates existe algún documento que Juan Anthony Laguna Bajaua tenía conocimiento de estas sentencias judiciales. Si al tres de diciembre del año dos mil diecisiete, el hoy acusado tenía pleno conocimiento de quién era realmente Abimael Guzmán Reynoso. En este caso concreto, señor magistrado, mi patrocinado al tres de diciembre del año dos mil diecisiete, tan solamente había cumplido los dieciocho años de edad. Entonces, señor juez, debemos de concluir que esta persona recientemente estaba iniciando sus estudios superiores. ¿Y qué nos ha referido, señor magistrado, en juicio a los órganos de prueba de descarga? Nos ha referido, señor juez, que esta persona se dedicaba exclusivamente a su formación académica. No habiendo formado, señor magistrado, un grupo de revoltosos, mucho menos habría propagado, habría exaltado dentro del claustro universitario temas relacionados a apología al terrorismo. Mucho menos, señor juez, ha referido que habría hecho algún contexto relacionado a Abimael Guzmán Reynoso. Entonces, señor juez, concluimos en esta parte de que en juicio se ha demostrado de que el hoy acusado desconocía realmente sobre la personalidad de Abimael Guzmán Reynoso. Esto, señor magistrado, como lo ha referido, que tanto en sus últimos años de haber cursado sus estudios del nivel secundario, así como los inicios de su estudio superior, ningún docente o una persona habría realizado comentarios relacionados a apología al terrorismo. El ministerio fiscal, señor juez, ha postulado diferentes medios de prueba, entre ellos, señor magistrado, hace alusión al acta de visualización de la cuenta del seis. Esto es al acta, señor magistrado, de fecha seis de agosto del año dos mil veintiuno. Entonces, señor juez, debemos de remitirnos a esta diligencia o a este documento denominado acta fiscal. Y en esta acta fiscal, señor magistrado, únicamente ha participado en la parte introductoria, se consigna, al doctor Yoni Efraín Soto Jiménez, fiscal provincial de la tercera fiscalía penal supraprovincial. Continuando, señor magistrado, con la participación. En esta diligencia no se tiene en lo absoluto la participación de la defensa técnica del hoy acusado, vulnerándose claramente el derecho de defensa y contradicción que le asiste a un investigado. Pues así lo refiere el artículo setenta y uno del código procesal penal, que todo investigado tiene derecho a ser asistido por una defensa técnica desde el inicio de la investigación. En consecuencia, este este acta no puede ser considerado como medio de prueba válido porque contraviene lo previsto en el artículo octavo del título preliminar del código procesal penal, así como también lo previsto en el artículo ciento cincuenta y uno. Y por qué también, señor magistrado, el órgano jurisdiccional no podría utilizar en contra de mi patrocinado. Vease, señor juez, en la parte introductoria se consigna la participación del profesional representante del ministerio público, que ya ahí se mencionó, pero sin embargo, señor magistrado, termina suscribiendo este documento la profesional Ketty Garibay Masco Fiscal Adjunta Provincial de la Tercera Fiscalía Penal Supra Provincial del Día. Entonces, señor juez, se ha realizado pues una investigación, se ha recabado elementos de convicción que vulneran claramente los derechos fundamentales de un investigador. Y otro aspecto a detener en cuenta, en la cuenta o el link ofrecido por la Procuraduría Pública en dicha diligencia, se ha transcrito, señor magistrado, la que está textualmente consignado, lo siguiente, HTTPS slash www.facebook.com slash Juan Anthony punto Jawa Laguna punto treinta y nueve slash post slash ochenta treinta setenta y seis noventa y cinco treinta y dos diez ciento once. Sin embargo, señor magistrado, en la otra diligencia que es acta de visualización, perenización y presentación de la cuenta del Facebook denominado Juan Anthony Jawa Laguna, este link correspondiente, señor magistrado, que acabo de hacer mención, o la cuenta del Facebook, no guarda relación, sino se encuentra consignado únicamente hasta el punto treinta y nueve. No consigna, señor magistrado, lo referido slash post slash ochenta treinta setenta y seis noventa y cinco treinta y dos diez ciento once. Entonces concluimos que se trata de dos cuentas distintas que el ministerio fiscal no advirtió en su debida oportunidad. Y en esa acta, señor magistrado, hace mención que habría participado la defensa técnica del hoy acusado. Sin embargo, señor magistrado, en la parte final de este documento, tan solamente termina suscribiendo la suboficial Heiner, mejor dicho, el suboficial Heiner Natson Gavina Benavides. No se encuentra, señor magistrado, este acta suscrito por el ministerio fiscal, el procurador público, mucho menos la defensa técnica del investigador. Porque de haberse recabado esta diligencia con todas las garantías que regula el precepto legal, en primer lugar, cuando se realiza una diligencia de manera virtual, lo primero que se realiza, señor juez, es que se toma la la captura de la pantalla de las personas que están participando en esta diligencia y finalmente es introducida en la parte final. Y en este caso concreto, señores jueces, no se advierte. Entonces, señores magistrados, qué cosa nos hace concluir que esta diligencia se ha llevado dentro del marco legal del código procesal penal y con las garantías que regula la constitución política del estado. Y consiguientemente, este medio de prueba también, señor magistrado, contraviene lo previsto en el código procesal penal ya en el precepto legal ya antes invocado, relacionado a la validez de una prueba incorporada a un proceso penal. Otro aspecto, señor magistrado, consideramos también que es insuficiente para poder destruir la presunción de inocencia, el informe de respuesta donde hace mención, señor magistrado, una lista de procesos. Hace alusión al expediente 346-2013, hace mención a la 641-2003, 489-2003, 21-2003, y dónde se han tramitado estos procesos según este informe. Se tramitaron, señor magistrado, en la primera sala penal superior nacional transitoria especializada en crimen organizado. De ahí, señor juez, debo hacer alusión a lo siguiente. Debemos de partir. decir, si de es la existencia de estos procesos penales, el hoy acusado tenía conocimiento o no. Y la conclusión es efectivamente una persona de un distrito natural de Curahuasi, provincia de Abancay, departamento de Apurímac. ¿Tendrá, señor magistrado, suficientes condiciones para poder tener acceso a la información sobre la existencia o la tramitación de procesos judiciales en la segunda sala penal superior nacional transitoria en crimen organizado o la primera sala? La respuesta es no, señor magistrado. Incluso debo decir, señor magistrado, el suscrito, a pesar que es profesional de derecho, señor magistrado, conoce de la existencia de la tramitación de estos procesos, de la existencia de los procesos y en cuántos procesos habría sido sentenciado a Abimael, Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, como consecuencia de haber asumido esta defensa. Entonces, señor juez, todavía, pues, mi patrocinado, una persona que recién había culminado sus estudios secundarios, iniciando sus estudios superiores, ¿habrá tenido la suficiente capacidad, habrá tenido las condiciones suficientes para poder tener conocimiento sobre la existencia de estos procesos? La respuesta es no, señor magistrado. Como lo ha referido mi patrocinado en el debate plenario, al haber sido examinado, señor magistrado, incluso ha respondido con voces entrecortadas, incluso ha mostrado una conducta que durante todo el interrogatorio estaba ya a punto de sollozar, generándose un temor como consecuencia de la tramitación de este proceso. Entonces, señor juez, concluye en este aspecto que existe un desconocimiento respecto a mi patrocinado para poder exaltar a una persona sentenciada, porque el ministerio fiscal, como ya le he referido, está postulando su requerimiento de acusación fiscal porque porque mi patrocinado habría exaltado a una persona sentenciada por el delito de terrorismo y para ello habría utilizado el medio de comunicación denominado el FEIS. Entonces, ahí es el aspecto que se debe de analizar. Concurre el aspecto doloso, hubo el dolo, la intención por parte de mi patrocinado para poder exaltar, señor magistrado, se ha desarrollado el intercriminis en la conducta de mi patrocinado, en lo absoluto, señor magistrado. Otro aspecto, señor juez, que demuestra que mi patrocinado es una persona de bien y que no se dedica a delinquir dentro de la sociedad, señor juez, es el propio oficio número 4878-2021, que demuestra que Juan Anthony La Jaua Laguna no registra antecedentes penales. En cuanto a la antropología forense número 205-2021, si bien es cierto, señor magistrado, es un documento público que el emitente ha concurrido al desarrollo del juicio oral, a ratificar, a precisar y mencionar cuáles son esos métodos científicos o técnicos que ha utilizado, nos ha referido, señor magistrado, que tan solamente ha utilizado lo siguiente. La vista fotográfica o de alguna fotografía que está publicado en la cuenta del Facebook con el nombre del hoy acusado Juan Anthony La Jaua Laguna y la ficha de Renier. No, no adjuntó otros elementos de convicción, no adjuntó otras pruebas, cuáles son esos documentos que le sirvió para que concluya que corresponde efectivamente a Juan Anthony La Jaua Laguna. Y si bien es cierto que en la parte final incluso ha tratado de mencionar, señor magistrado, que hubo un error al consignar que es Luis Fernando Puycún Cruz es un error material. Sin embargo, para nosotros, señor magistrado, no es un error material, sino por el contrario, lo que refleja dicho dato insertado en este documento, es únicamente, señor juez, un trabajo deficiente por parte del profesional que ha emitido dicho documento. Tenemos también, señor magistrado, el informe 315-2021- Y que es lo que refiere, señor magistrado? En este documento, tan solamente hace referencia, se ha difundido una fotografía, ha compartido, y consiguientemente ha sido, claro, el profesional que emitió también, señor magistrado hace alusión de que el autor del texto difundido no es la persona titular de la cuenta del facebook y consiguientemente señor magistrado si no es titular de la del texto el titular de la cuenta no podemos concluir de que esta persona es el que ha compartido un texto exaltando a una persona sentenciado por el delito de terrorismo señor magistrado se debe tener en cuenta también lo siguiente en lo referido por el profesional que ha emitido el informe técnico psicológico 114-2021-Vircote y que nos ha referido esta profesional con especialidad en la materia señor juez nos ha referido que los jóvenes de 18 hasta 21 años incluso desconocen de la realidad nacional desconocen de quién es realmente abimael guzmán o de la o de la identidad de las personas que han causado los zozobra dentro de nuestro país más por el contrario ha referido que las personas de esa edad son propensos a ser influenciados son propensos ser víctimas realmente de aquellas personas que se dedican a este tipo de actos otro aspecto señor magistrado que se debe tener en cuenta es que si bien es cierto existe una publicación del hecho que nos trae a este juicio pero sin embargo señor magistrado en el plenario no se ha demostrado realmente cuántas personas han tenido acceso a esta información no se ha demostrado señor magistrado si los contactos agregados a la cuenta del facebook a nombre del hoy acusado han compartido tuvieron acceso en lo absoluto señor juez en este aspecto se ha demostrado si no señor magistrado la propia profesional ha referido obviamente se refiere a una grandeza honor ensalzar pero para eso refiere refiere la propia profesional que una persona tiene que tener un previo conocimiento de que realmente esta persona al que se le está exaltando es una persona pues como en forma reiterada lo vengo diciendo tiene que ser una persona que ha sido sentenciado por un proceso señor magistrado también debo hacer alusión a lo siguiente el propio ministerio público ha ofrecido también como órgano de prueba el examen de Arnold Álvarez Huamaní y que nos ha dicho señor juez en juicio esta persona nos ha referido señor magistrado que en efecto lo conoce a Juan Antonio y a Juan Laguna refiere señor magistrado que con esta persona pues tienen una cierta vinculación por haber sido sido estudiantes universitarios de la Universidad Nacional Micaela Bastides y nos ha referido en el plenario de que el hoy acusado no ha realizado apologías relacionados al delito de terrorismo también esta versión es corroborado señor magistrado con los de descargo ofrecidos por la defensa técnica me refiero con el examen de Juan Antonio Huamaní Aibar quien incluso es docente universitario de la Universidad Nacional Micaela Bastides desde el año dos mil dieciséis hasta la actualidad y nos ha referido que conoce al hoy acusado por ser un alumno bien destacado no escuchó para nada que tiene simpatía con grupos subversivos no ha encabezado ninguna movilización no ha realizado actos apológicos en la universidad solo lo vio dedicándose en este caso a temas universitarios lo propio ha referido el testigo Emer González Hurtado ha ratificado lo referido por el testigo antes mencionado otro de los medios de prueba de carácter personal señor magistrado es el examen de Stephanie Esmeralda Geriña y que nos ha referido señor magistrado en el plenario ratifica lo referido por los testigos anteriores pero lo más relevante señor magistrado es lo siguiente ha referido que en efecto Juan Anthony Jawa Laguna es una persona dedicada a sus estudios académicos una persona que obtenía promedios altos y que hicieron una vinculación de amistad por esa condición de estudiarles y en forma reiterada Juan Anthony Jawa Laguna le solicitó prestado su equipo de cómputo con fines de realizar los trabajos a cambio de que este también le ayude en los diferentes trabajos asignados por el docente universitario y ha referido que muchas veces señor magistrado utilizaba también paralelamente para poder aperturar su cuenta del Facebook y eso también lo ha referido mi patrocinado y no solamente en esa laptop sino también en las cabinas de internet de atención al público y en diferentes lugares y ella ha referido señor magistrado pese a que la defensa técnica ya había concluido con su interrogatorio la testigo ha referido de manera libre y espontánea sin que la defensa técnica formule preguntas sugeridas o algún sujeto procesal formule o introduzca información direccionado hacia la testigo nos ha referido que la responsable de haber compartido esta publicación aprovechando de que Juan Antonio y Jawa Laguna había olvidado abierto la cuenta del Facebook lo ha realizado esta persona entonces señor magistrado si ella mismo ha referido en juicio incluso pidiendo disculpas al hoy acusado que por su culpa incluso se encuentra inmerso en esta investigación se concluye que mi patrocinado no es el responsable de la publicación mucho menos de haberse compartido el hecho que nos trae a este juicio el ministerio fiscal y el actor civil nos ha referido con relación a la testigo en mención que no podría ser creíble su versión porque la publicación es de fecha 3 de diciembre del año 2017 y la fecha en mención habría caído un día domingo y un día domingo señor magistrado no habría podido compartir en la biblioteca de la universidad señor magistrado he revisado una y otra vez el registro de audio y video donde la testigo en mención ha referido con relación a este hecho en lo absoluto la testigo en mención ha referido señor magistrado que lo ha compartido en la biblioteca de la universidad Micaela Bastidas sino ha referido que lo ha compartido aprovechando que la cuenta del facebook estaba abierta y ahí debemos tener en cuenta referido por mi patrocinado que ha referido señor magistrado el hoy acusado con relación a sus actividades de los días sábados y domingos ha referido señor juez como consecuencia de ser una persona de bajos recursos económicos que para solventar algunos gastos los días sábados y domingos se dedicaba a diferentes actividades y con ello se concluye de que Juan Anthony Jawa Laguna de ninguna manera pudo haber realizado una publicación así como lo refiere el ministerio fiscal un día domingo porque un día domingo señor magistrado ministerio fiscal pues mejor dicho el acusado se dedicaba a otra actividad que en lo absoluto tiene relación señor magistrado a este tipo de hechos señor juez debo hacer mención en efecto los estudiantes universitarios en aquellos años muchas veces pues concurren a las diferentes cabinas de internet se valen de calidad de préstamos de diferentes equipos de cómputo para poder realizar sus trabajos universitarios y muchas veces señor magistrado y es por las máximas de la experiencia se sabe que las cabinas de internet solamente dan tiempos precisos y cuando concluye el tiempo pues automáticamente se corta el servicio y muchas veces los alumnos a la persona encargada de las cabinas de internet suelen pedir tiempos adicionales muchas veces se las conceden y muchas veces no y consiguientemente se retiran dejando abiertos sus cuentas del facebook y lo propio señor magistrado sucedió en el caso del hoy acusado y la testigo de mención pues señor juez se debe tener en cuenta de que por la confianza que existía entre estas dos personas se facilitaban señor juez el equipo de cómputo en cuanto señor juez ya para concluir respecto a la frase h.b.com ¿existe algún medio de prueba de que Juan Anthony Jawa Laguna es el autor de haber redactado esta frase? el ministerio fiscal nos ha referido señor juez en el sentido de que h.b.com significa happy verdad y compañeros me pregunto señor magistrado existe alguna algún diccionario existe algún precepto legal alguna normatividad que diga que efectivamente h.b.com significa happy verdad y compañeros y que nos ha referido señor juez la perito con relación a este texto cuando se le pregunta y se le dice para usted en su experiencia profesional esta frase necesariamente implica o equivale a happy verdad y compañeros y ella ha referido señor magistrado en lo absoluto entonces señor juez existiendo estos aspectos ya mencionados y frente a una insuficiencia probatoria señor juez pues de ninguna manera podemos concluir en una sentencia condenatoria otro aspecto que el ministerio público me está olvidando señor magistrado se debe tener en cuenta lo siguiente la la cuenta del facebook es una cuenta por ejemplo cuando se realiza diferentes publicaciones relacionados a incitación de violencias y otros aspectos incluso a temas relacionados a pornografía infantil automáticamente señor magistrado bloquea este tipo de publicaciones los ha realizado señor magistrado en lo absoluto otro aspecto señor juez para poder determinar efectivamente de dónde provenía realmente esta publicación el ministerio público no ha pedido señor magistrado la ubicación del IP de la cuenta del facebook porque era la forma señor magistrado objetiva de determinar realmente de dónde es que se ha realizado la publicación e incluso se puede determinar señor magistrado de qué tipo de computadora es que se ha realizado esta publicación lo ha realizado señor magistrado no simplemente es una injerencia injerencia subjetiva del ministerio fiscal de que mi patrocinado sería responsable de los hechos materia de acusación y consiguientemente señor magistrado nos ha referido el ministerio fiscal que se habría aceptado y que un patrocinado ha realizado la publicación porque supuestamente la defensa técnica lo aceptó así eso no debe ser de acogida quien refiere señor magistrado quien acepta los cargos si es son ciertos o no son ciertos si son responsables si es responsable o no es responsable es el propio investigado un tercero no puede responder señor magistrado sobre la postura de un investigado y consiguientemente señor juez por los fundamentos ya antes expuestos y teniendo en cuenta la insuficiencia aprobatoria solicitamos se le absuelva mi patrocinado de la acusación fiscal y sin responsabilidad civil he concluido gracias muchas gracias señor abogado también una presentación de parte de los señores integrantes de policía ninguna muy bien señor señor caua laguna le escucha si señor magistrado si le escucho señor ha escuchado usted los alegatos que en su favor ha realizado su abogado no es así si si señor magistrado se encuentra conforme con ellos si señor magistrado desea usted agregar algo más en su propia defensa señor como alegatos finales señor magistrado si si desea usted decir algo a favor suyo en su propia defensa lo escuchamos si es que desea usted decir algo si si señor magistrado eh 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 pero eh me falta no me falta ordenar mis ideas no sé si podría darme cinco minutos para poder ordenar mis ideas muy bien ok vamos a entrar en un receso de diez minutos ¿le parece señor Cabo? si señor magistrado gracias muy bien son las diez y diez diez y veinte retornamos por favor entramos en un receso de diez minutos gracias magistrado muchas gracias muy bien correcto señor Cabo Laguna ¿nos escucha? señor Cabo ¿nos escucha? sí 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 les escucho muy bien señor Cabo antes del receso nos indicó usted que se encontraba conforme con los anegatos que en su nombre había afectuado su señor abogado sí sí señor magistrado pregunté si deseaba usted agregar algo más en su propia defensa fue ese momento en el que nos pidió un receso desea usted agregar algo más en su propia defensa señor Cabo sí voy a agregar señor magistrado lo escuchamos un día señor magistrado bueno primero sobre la voy a agregar sobre la audiencia de la primera audiencia que se llama de la instalación del juicio donde usted le preguntó a mi abogado sobre si yo había que si había compartido no y el abogado había dicho que que sí y luego yo escuché eso y alcé la mano no alcé la mano tanto físicamente como virtualmente y no 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 me dejó hablar porque estuve en desacuerdo en lo que había dicho eso porque o sea yo estuve escuchando y dije qué pero si ni siquiera he hecho eso cómo está diciendo eso y por eso es que alcé la mano para decir eso no pero no me dejó hablar eso eso es el primero y luego también de sobre lo que la fiscal dice sobre los que la publicación había estado hay cuatro años y no sé cuánto tiempo no sé lo pone como si fuera en mi contra no porque yo o sea no lo eliminé para que se hagan los actos de investigación o sea pensé que iban a hacer algo o rastrear de dónde de dónde se ha compartido esa publicación o cosas así pero o sea no yo cuando terminaba lo eliminé o sea yo y eso la fiscal lo hace ver como si yo o sea estaría haciendo eso no sé algo así lo entendí en su alegato de clavosura eso luego también señor magistrado este creo que una prueba o un razonamiento que puede servir es que yo este mi cuenta lo creé en el 2013 en el 2013 hasta y bueno hasta la fecha es mi cuenta ¿no? y en el hasta y en todo ese en todo eso en todo del 2013 14 15 16 17 18 19 20 21 22 o sea habrá cuántas publicaciones más de 2000 aproximadamente publicaciones y o sea justo en esa fecha en el 2017 hay una publicación ¿no? que no guarda sentido con las demás publicaciones que hago las demás publicaciones digamos de ingeniería de ciencia o de formulario de números o sea si se si se o sea si analizamos todo toda mi publicación o sea es netamente una conducta atípica ¿no? que se ha mostrado en esa fecha y o sea es algo que también como el ministerio público dice que quería hacer o sea quería su cumpleaños creo y yo ¿cómo voy a saber su cumpleaños de esta persona? si si nadie si nadie conoce ¿no? ¿quién? o sea en el colegio nada o sea y nada ¿quién ha hablado? o sea y también o sea creo que es una idea errada de lo que quiere plantear también el ministerio público es que que alguien o sea por el hecho que está en la universidad o sea debe saber todo o sea no pero yo yo estudio una carrera de números el temario es netamente de números o sea matemática básica todo de números ¿no? no tengo por qué saber otras cosas o sea por algo o sea es una carrera o sea son carreras ¿no? cada carrera tiene su rango eso también bueno a ver ya creo que eso es todo señor magistrado y bueno espere tanto para que se realice este juicio ¿no? porque no sé la ansiedad la ansiedad creo me ganaba ahí y bueno o sea eso y bueno para acabar agradecer ¿no? agradecer primeramente a Dios no es fácil sentarse aquí en el como acusado o sea más porque no has hecho nada ¿no? porque una persona que ha hecho algo o sea creo que se sienta en el siendo acusados o sea conforme ¿no? pero cuando una persona es inocente no pues o sea es es lamentable y más que se ha querido comprometerme en este juicio algo que no he hecho ¿no? o sea no y eso agradecer a mi abogado a a todos al fiscal al procurador creo que sí sí lo veo de una buena manera o sea está bien todo lo que hacen pero o sea yo no soy la persona ¿no? o sea no soy la persona y bueno también agradecer a mis padres que me solventan económicamente bueno que hay golpes en la vida tan fuertes no sé eso es todo muchas gracias muchas gracias muchas gracias señor doctor muy bien amigos entonces sábado los cargados del doctor por parte del ministerio público el actor civil que asistió la defensa el señor acusado el informante en un cabo a la luna y habiendo efectuado el periodismo de autodefensa en la sesión de la fecha este politiado da por terminado los debates de la fecha en casa de la fecha a deliberar vamos a señalar la fecha para la restricción de la audiencia del adelanto de fallo o la moción de sentencia de acuerdo a los doctor turda señor magistrado está para la fecha pero el día de la fecha 9 de marzo a las 2 y 30 de la tarde jueves 9 de marzo a las 2 y 30 de la tarde correcto entramos en un proceso entonces hasta dicha fecha en la cual se ha realizado un tirado la de la fecha de fallo o el cierre de caso de la sentencia correspondiente muy bien quedan todos notificados para el día y hora antes señalado siendo las 10 y 27 de la mañana del día 7 de marzo de 2023 entramos en un proceso hasta el 9 de marzo a las 2 y 30 de la tarde podemos retirar los señores muchas gracias por ver el partido de la tarde